Bueno, estamos grabando este video aprendiendo algunas cosas de los más juguetones de los más juguetones en este caso se está cargando el Free Fire está cargando, esperamos que cargue no sabemos absolutamente nada nosotros somos novatos nos van a disculpar pero somos novatos no nos pidan mucho porque estamos diciendo que somos novatos pero bueno acá le damos en cualquier sitio bueno, acá hay que utilizar bastante los dedos acá le damos en Iniciar cerramos esto cerramos todo lo que carga acá en modo clásico Iniciar cerramos que descargue por lo menos yo no sé mucho de esto pero bueno mucho no nada sé de esto pero habrá que aprender con la práctica acá está cargando pero uno de los requisitos que necesita es tu celular tiene que tener memoria interna tiene que tener memoria interna tiene que ser de gama de gama baja para arriba acá nos da que tenemos que mover esto control de la cámara derecha con esto nos podemos mover este es para para golpear este es para hacer con clia no, no tenemos arma más entonces vamos acá es puro puñete nos espera ahí bueno, sí, correr incrementa tu velocidad pero no puedes correr y descargar cargando jugadores hay muchas cosas acá que tenemos que aprender esperamos que cargue voy a buscar la mapa no dice ya, tenemos saltado estamos bajando aceleramos vamos a bajar activamos la patente para no morir buscamos donde caer más o menos ah, me largo donde cae bueno, ya de acá acelerar ponemos acelerar no sé quedaremos acá estamos perdidos no sabemos absolutamente nada pero estamos aprendiendo por acá seguro nos van a matar aceleramos por ahí vamos a enfrentarnos con alguien pero bueno, algo así es esto para pasar el rato bueno, acá hay que pelear hay que luchar no hay un montón de cosas pero eso ya veremos viéndolo más adelante conforme avanza avanzando por ahora solo recién estamos viendo ya, ya, por ahí ya no están tirando balas ahorita morimos por ahí con esto mueves la pantalla y corre ya nos salvamos de ahí ahí viene alguien a enfrentarnos no las he buscado no se pasa de largo bueno, ahí nos mató bueno estamos aprendiendo esto inadvertó perdón sin ya ya Gracias por ver el video.